El técnico de la selección peruana de fútbol, Juan Máximo Reynoso, continúa con las visitas a los jugadores de la Blanquilla y Roja que militan en Estados Unidos. En esta oportunidad les tocó el turno a los jugadores del Orlando City, Pedro Galese y Wilder Cartagena. Recordemos que el cabezón ya visitó previamente a jugadores como Miguel Trauco, Raúl Ruiz Díaz y Luis Abram, por lo que con estos dos acaban sus visitas en Gringolandia y ahora bajará a México, donde deberá reunirse con Pedro Aquino y Anderson Santamaría y en teoría con Santiago Ormeño que podría ser convocado. Y si parece que va a llamar a Ruiz Díaz, ¿por qué no Ormeño? ¿ya qué más da? La novedad es que se pudo conocer que la lista de convocados no podrá salir a fines de este mes como se tenía pensado, ya que el torneo a apertura aún estará jugando, sus últimas fechas y tanto la U como Alianza podrían aún necesitar a sus posibles seleccionados, por lo que la lista de convocados saldría el jueves primero o el viernes 2 de junio para que el lunes 5 empiecen los trabajos de la Bicolor en la Viena, pensando en los partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón el 16 y 20 de junio respectivamente. El gran problema es que tanto Alianza Lima, Cristal, Melgar y Universitario Deportes estarán aún disputando esa semana la última fecha adhesiva de las Copas Internacionales, donde de seguro a ellos le darán un permiso especial para que puedan disputarlas y luego regresar a entrenar al mando del técnico Juan Reynoso. Pobres como Carlos Zambrano, Brian Reina, Angelo Campos, Alex Valera, Andy Polo, Nelson Cabanillas, José Carvalho, Gil Marlora, Jodo Grimaldo o Luis Iberico podrían perderse los primeros trabajos de la selección peruana o incluso dejar de ser convocados por estar concentrados en sus clubes, tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Sudamericana. Mientras que del exterior también existe cierta incertidumbre porque podrían ceder su lugar, al menos en estos amistosos, para probar a los nuevos valores, así lo mencionó Sergio Peña. Como todas las veces que va a salir una lista, esperando a que salga la lista y ver si estoy convocado y concentrarme en la selección cuando me toque estar ahí. Sí, sí, pero somos muchos jugadores que estamos en muy buen nivel, yo me siento muy bien, pero somos muchos jugadores que estamos en muy buen nivel, que también están esperando ser convocados, así que vamos a esperar con tranquilidad y esperar de estar convocado, en caso de estar convocado, dar lo mejor y en caso de no apoyar a mis compañeros, yo me siento parte de la selección, así que todo bien. Recordemos que el propio Juan Reynoso mencionó que está muy entusiasmado por llamar a lateral danés con ascendencia peruana Oliver Son, aunque sea sin la documentación peruana, para que se vaya integrando al plantel de la Blanquirroja, esperando que pueda tramitar sus papeles para el inicio de las eliminaturas americanas en septiembre. Por lo pronto, tocará esperar las novedades que traiga la lista de Juan Reynoso. Pero, ¿tú qué piensas? ¿A quién crees que debería llamar a la selección peruana? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!